¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, les espero un punto de las 6 de la mañana. Ya hay cartelera para la Feria de Puebla 2023. Le tendré todos los detalles de qué artistas se van a presentar en el Teatro del Puebla. Le tendré, por supuesto, la información, artistas nacionales e internacionales, así que vaya tomando nota. Y en más noticias también hablaremos precisamente del robo a caídas en vías férreas. Fíjense que hay datos interesantes. La capital poblana es una de las más afectadas, le tendré todos los detalles, por el tema de la inseguridad, el robo a traídas. En más noticias también hablaremos de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala. Y es que han realizado distintos operativos en las últimas semanas. Y con esto se ha logrado la suspensión de alrededor de 20 botaneros. ¿Por qué razón? Se lo voy a platicar a detalle. Hablaremos también en más noticias de que ya arrancó, comenzó el proceso de la renovación de mesas directivas en Puebla Capital. Con esta imagen, espero, en punto de la serie. Gracias. Gracias.